Hola a todos gente, en el vídeo de hoy vengo a traer algo que me habéis pedido mucho porque sobre todo desde que empecé a hacer mis repasos a las temporadas de anime que se venían en los últimos meses me he dado cuenta de que cuando he acabado una temporada mucha gente me ha dicho oye Fran pero como te ha parecido bien esta serie que dijiste en este primer análisis que te estaba gustando o porque directamente no has hablado de esta otra serie que también prometía mucho y tal y mil consultas que me habéis dejado que me ha hecho darme cuenta que verdaderamente yo tendría que dividir los vídeos de temporada siempre en dos una con impresiones iniciales de que me parecen todos y cada uno de estos animes y otra de impresiones finales para daros mi opinión final de como cerrar las temporadas si bien si mal y la verdad es que como me lo habéis pedido tanto es lo que voy a hacer en este vídeo que vais a ver a continuación vale gente un contexto un poquitillo rápido de lo que me ha parecido en general esta temporada de invierno es deciros que se ha caracterizado por dos cosillas por la primera demasiados animes para mi gusto y la segunda es que todos han cerrado terriblemente mal o la gran mayoría de ellos han cerrado terriblemente mal sea por dejar tamas abiertas sea por dejar cosas que verdaderamente no tienen sentido que hayan pasado así entre mil cosas pero iré hablando específicamente de cada una de ellas a medida que avance pero antes de comenzar con este repaso de nuevo a la temporada entera de invierno 2021 es importante dejaros dos cosas claras de como va a funcionar este vídeo la primera es que evidentemente no voy a volver a hablar de las series que estaban en lo más alto de la escala del mediador de hate del vídeo anterior porque esas series para mi son suspenso total y esto es precisamente a lo que me refería ahora que va a ser la nueva mecánica de esta serie porque lo que voy a hacer aquí en este vídeo es simplemente deciros si me ha gustado o no una serie y hasta si tiene mi sueño de aprobación o no lo tiene quiero ser conciso, quiero ir directo al grano porque de esa manera también os haré ver que si una temporada merece la pena o un anime merece la pena, pues punto y final recomendado por otra mujer o no recomendado por otra mujer tan sencillo como eso o sea que dicho esto, vamos con ello y venga va gente, vamos a empezar con los primeros aprobados de esta lista que son evidentemente pues Cersac World y Cersac World Black porque sin ninguna duda estas historias siguen siendo maravillosas ya que de su misma manera o de formas completamente distintas siguen apostando por mostrarnos como funciona nuestro sistema inmunológico nuestro organismo y son una apuesta segura de conocimiento y sobre todo me han contado con el contraste que ha tenido la origina respecto a Black lo único que lamento de estas dos temporadas ha sido que mientras que Black ha tenido una core completa de capítulos Hataraku Cersac World, la original, se ha quedado corta con solo 8 capítulos todos muy buenos pero algo cortos la verdad pero ahora vamos con una historia que aprueba con matrícula de honor y sin ninguna duda porque tristemente ha acabado en este core de invierno 2021 que se ha sido como no Jujutsu Kaisen y la verdad es que poco más tengo que añadir a Jujutsu Kaisen la verdad porque se ha convertido en un mito sin precedentes MAPPA ha creado con esta historia una maravillosa composición de anime que tiene grandes peleas, un carisma de personajes gracias a los grandes series que han participado en esta historia unas animaciones de peleas increíbles que de verdad la catapultan como un fenómeno tan digno como fue Kimetsu no Yaba en su época o siendo todo un hito de las historias sobrenaturales como la fue la propia Miss también en su época la verdad Jujutsu Kaisen van camino a convertirse en una de esas joyas del manga que sin ninguna duda no os podéis perder y yo ya me estoy frotando las manos para que MAPPA nos traiga muy pronto una nueva temporada de esta gran historia pero bueno gente ya que estamos hablando de aprobados y suspensos pues quien mejor que las quintillizas de Ney Yaruba para hablar directamente de esto de aprobar o suspender cosas y la verdad es que las quintillizas venga va las apruebo por los pelos porque el problema de esta temporada ha estado en que básicamente han desordenado demasiadas cosas para mi gusto han cogido cachos de la trama del manga que las han omitido luego las han puesto en otro lugar han omitido muchas cosas y les ha faltado contexto de otras muy importantes y esto para mi ha sido bastante problemático a la hora de llevarla a la animación por suerte han querido continuar con una temporada que dentro de unos meses o cuando sea nos traerán y eso me ha dejado muy descansado la verdad porque yo pensaba de que se iba a acabar la historia en esta temporada y por suerte nos han dicho de que habrá más pero por desgracia era que no va a haber más y estoy ya que he hecho espuma por la boca porque de verdad cuando esto lo hace un estudio es que me cabrea vamos, de manera espectacular cuando un estudio decide pues sabéis que aunque queden tomos de un manga para adaptar vamos a cortar aquí la serie y ya está y a lo mejor si hace falta nos inventamos un final porque que matará que a lo mejor Horimiya que iba a ser uno de los mejores animes de esta temporada y que yo estaba deseando que renovara por una nueva temporada se quede corto en mil tramas se queden millones de tramas sin adaptar miles de argumentos interesantísimos que le daría un valor genial a esta historia para qué hacer una segunda temporada si de verdad ya está trece episodios y era arreando ya tienen los fans lo que querían pues no gente no nos hemos quedado satisfechos se han quedado muchísimas tramas chulísimas por adaptar y sinceramente solo por este hecho estaba a nada, a nada de suspender este anime os lo juro ni a que os dije en anterior de que me había encantado pero es que a nada ha estado de suspenderlo pero me tengo que tranquilizar y evidentemente reconocer que ha sido una brillante adaptación ha sido preciosa Hori me ha adaptado de forma maravillosa a la pequeña pantalla del anime y la verdad es que no puedo darle ningún tipo de queja en ese sentido pero me da mucha rabia me da mucha rabia que se han quedado grandes argumentos como el pasado de los padres de Hori la competición deportiva muchísimas pequeñas tramas que hubieran desarrollado mejor a los protagonistas todo eso se ha quedado ahí en la papelera de reciclaje es triste esperemos que en un futuro hagan ovas hagan algo para expandir la historia porque francamente con lo bonito que estaba quedando todo no me puedo creer que le han tropezado en este último momento no sé qué demonios ha pasado pero es muy triste la verdad que acabo pero de la decepción vamos a la sorpresa y esa ha sido sin ninguna duda la segunda temporada de nuestro querido Slime y la verdad es que ya de por sí yo creía que evidentemente esta trapa de la historia pues iba a tener un aprobado y efectivamente lo ha tenido pero por el simple hecho de que me ha sorprendido con un argumento que ha vuelto a recordarme a la Slime del pasado la verdad a volver a apostar por una trama muy interesante que quizás a lo mejor en los últimos compases de la historia ha patinado un poco por ser algo precipitada pero aún así me ha gustado mucho esta temporada ha sido oscurita ha tenido toques muy importantes respecto al desarrollo del protagonista de Rimuru y la verdad es que no le puedo poner muchas pegas la verdad me ha gustado de principio a fin quizás la animación se ha quedado un poquillo estática en algunos capítulos pero buena core la verdad me he quedado contento espero con ganas la siguiente core que me parece que nos va a llegar muy pronto creo que para verano y tengo bastante curiosidad por este spin-off que se va a estrenar a la siguiente temporada pero bueno a ver que nos cuentan y nuevamente otra serie de la que no va a tener core y la verdad es que me alegro porque estaban haciendo un estropicio los señores de Cloverworth es y creo que no sorpresa de que os lo diga te prometo es que es que qué decir ya que no se haya dicho por millones de foros de internet por millones de tweets esta adaptación ha sido un completo desastre la verdad han omitido tramas se han pasado por el forro las reglas de todo este mundo han pisoteado lo que sería la obra original que la verdad ya sabéis que yo tenía problemas con Temporales de Verlán porque pensaba de que a partir de este punto de la historia la historia decaía un poquitillo pero es que en el anime se ha pegado un patacazo bestial es que sin ninguna duda es el suspenso de la temporada y yo diría que seguramente sea el peor anime que han sacado esta temporada y me da rabia porque es una adaptación de un manga que está bastante bien la verdad pero en fin es que no puede ser no puede ser que se adapte tan mal algo que sin duda alguna es un fenómeno de masas y que ha tenido mucho éxito pero ahora que hablamos ya de segundas temporadas y hemos abierto ya el melón pues evidentemente tenemos que hablar del segundo core de la segunda temporada de ReZero y la verdad es que a ver es que para decir esto te da pero el tema está en que me ha entretenido pero no me ha parecido tan emocionante como otras cores la verdad me ha dejado pues bueno un buen sabor de boca me han explicado muchísimas cosas del pasado de media que ignorábamos y la verdad es que todo en general queda muy bien pero es que la primera temporada de ReZero era muchísimo más emocionante todo lo que pasaba y me entretenía bastante más ahora en esta temporada ha sido como demasiado parloteo para mi gusto y francamente espero de que la siguiente core nos traiga cosas más interesantes la verdad porque esto se ha quedado corto la que no se ha quedado corta por mi parte al menos ha sido evidentemente Doctor Stone la verdad es que ha sido una muy buena adaptación a pesar de que lo que os decía en hace tiempo de que yo ya había visto esto desde hace bastante tiempo ya que lo veía demasiado dilatado en el tiempo como para que llegara a sorprenderme pero la verdad es que ha tenido buena animación vuelve a ser una gran serie adaptada al anime pero me he quedado con ganas de más inevitablemente por suerte ya tenemos confirmada la tercera temporada de esta gran historia y esperemos que no tarde tanto como ha tardado esta en llegarnos la verdad porque tristemente supongo que llegará un punto en que el manga se acabará y que va a dejar muy cojo el que se acabe el manga al hecho de que el anime se siga adaptando pero venga va gente ahora ya que estamos de buenas vamos a hablar de series que nos hablé en el primer vídeo de análisis de la temporada porque evidentemente si hay una serie que me habéis preguntado millones de personas que qué me parecía esa sin duda Mushoku Tensi porque Dios mío he recibido millones de avisos vuestros diciéndome Frank ¿qué te parece Mushoku Tensi? Frank ¿por qué no ponen Mushoku Tensi en el análisis de la temporada? Frank Mushoku Tensi Mushoku Tensi Mushoku Tensi es que de verdad gente sí he visto Mushoku Tensi tranquilos que estáis muy alterados por esto y me ha encantado o sea de que imaginaos lo bien que voy a hablar de ella a continuación pero dejadme no me agovéis tanto porque a ver francamente me la dejé por el simple motivo de que empecé los dos primeros episodios me parecieron bastante buenos pero no los incluí porque había demasiada esta temporada de anime y quería ver cómo evolucionaba la serie pero bueno evidentemente gente no hace falta deciros que Mushoku Tensi está aprobada con matrícula de honor por el simple motivo de que este isekai donde nos explica la historia de un Hikikomori 30 añero que se reencarna en un recién nacido de un mundo de fantasía y de magia y que va creciendo a medida que va avanzando la historia y que va descubriendo poco a poco los intrigas y los misterios de la magia ha sido una historia fantástica y sensacional que me ha recordado a los libros de fantasía que he leído durante toda mi juventud la verdad es que Mushoku Tensi ha sido una pasada de principio a fin aunque el fin me ha dejado un poquitillo con ganas de más la verdad por lo que tengo entendido ahora justamente empezaba lo bueno de la historia y que se haya acabado la temporada en este punto me ha dado rabia y espero que muy pronto nos traigan una nueva temporada eso sí lo único defectillo que le tengo que contar a esta obra ha sido que han habido escenas que me han puesto muy incómodo y de qué hablo concretamente pues al simple hecho de que evidentemente cuando están hablando directamente de cosas como pues por ejemplo yo que sé y ver cosas como ver que los padres del protagonista están en la habitación de al lado y vamos directamente esto es como si fuera lo más normal del mundo o que directamente la maestra del protagonista se esté metiendo mientras que está viendo a los padres de este que está haciendo al lado o por ejemplo también ver al protagonista que está a punto de aburrir a menor con una mentalidad de un chaval de 30 años la verdad es que todo esto me ha puesto tan tenso que estaba como hola estoy incómodo estoy incómodo por favor podemos pasar esto podemos pasar esto hola hola por favor hay alguien ahí director del anime por favor vas pasando de plano pasa de plano pasa de plano en fin que aprobada gente ya está ya tenéis lo que teníais por fin mucho cutenso y está analizada por mí y otra serie que aprueba también y que es una novedad en esta temporada ha sido Tenchi do Go Dei Shou y no sé si lo he dicho bien pero igualmente no me voy a molestar en buscar el título porque no lo voy a pronunciar bien igualmente y esta historia verdaderamente es súper imaginativa y me ha gustado mucho por eso mismo y por eso le tengo que dar mis sellitos de aprobado que nos cuenta particularmente esta historia pues básicamente nos explica el equipo de creación del cielo es decir de cómo los habitantes del cielo han creado todos y cada uno de los diferentes animales que componen la tierra y la verdad es que es muy divertido ver cómo se han imaginado todos y cada uno de los pequeños animales que componen nuestra fauna y la verdad es que vamos es súper imaginativa esta historia y me ha gustado tanto que sin duda alguna la recomiendo como la joya oculta de la temporada esa historia que no habrá llamado la atención de mucha gente pero yo la recomiendo porque creo que hace muy bien para el mundo del anime y la última de las historias de las que voy a hablar o mejor dicho de los últimos animes que voy a hablar es otro que evidentemente tampoco estaba en mi último vídeo y que esa es sin duda Wonder Egg Priority una historia de Cloverworks que para explicaros un poquitillo el concepto de esta historia es recordaros este clásico cliché de las películas o series de institutos americanos donde se les pide a los chavales del instituto el típico trabajo de tener que cuidar un huevo como si fuera su hijo y aquel que llegara con el huevo intacto hasta el próximo lunes de la semana pues aprobaba la asignatura y quien evidentemente se lo hubiera roto por el camino o lo que hubiera pasado cualquier cosa pues evidentemente suspendilla pues con este concepto es con lo que básicamente se baraja esta historia donde vamos como nuestra protagonista tiene que cuidar de un huevo maravilloso y a partir de aquí hay una serie de un programa inteligente que la va guiando para que conseguirlo y esto que sea posible a partir de esto también la chica tiene que ir viajando o por lo menos ir adaptándose a un nuevo instituto ir conociendo a gente y la verdad es que esta historia es preciosísima me ha gustado mucho como está todo adaptado la verdad es que la animación es bestial los personajes que interactúan en esta historia son maravillosos te pone muchas situaciones que a lo mejor han rozado un poco lo loco por el tema de esto de la inteligencia artificial y del huevo maravilloso pero aún así creo que es bonito es animado muy está muy bien animado la verdad es que tenía ese trasfondo a Peri de Hosoda que a mí me ha atrapado y la verdad es que para mí sin ninguna duda creo que es otro de esos animes que están ahí como joyitas ocultas de la temporada y que evidentemente yo os recomiendo que sigáis y ya está gente con esto ya sí que le doy el repaso final y definitivo a la temporada porque evidentemente sé que me habré dejado 20.000 historias por analizar de anime pero es que de verdad esta temporada ha sido locura no he dado abasto con muchos de los títulos que se nos han presentado y he tenido que cerrar la lista ya con esto definitivamente sé que estaréis en falta millones pero por favor ya que estáis pues mira si habéis notado alguna ausencia que me haya dejado por favor dejadmelo en los comentarios porque quiero leeros para saber qué tipo de historias os gustan para que traiga a este canal evidentemente otra cosa que podéis hacer ya que estáis por favor dejadme un buen like si os ha gustado este vídeo suscribiros a este canal para muchísimo más contenido compartirlo con aquellos amigos que a lo mejor hayan visto en la temporada y se hayan quedado con descubrir nuevos animes o cosas más chulas que tienen que llegar en un futuro y para acabar pues bueno lo típico de siempre que siempre suelo decir al final de todos mis vídeos que mi nombre es Franky Fantes este es Seno Takugen y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye bye